Primero hemos hecho una adaptación de una canción de metálica que se llama Nacidex Mares donde nos vamos a ver que a veces la música más heavy, más fuerte, también puede cobrar un sentido más melancólico y más suave. Entonces, si os voy a hacerla con letra, lo hemos adaptado con acordes y con... A ver, os presento a la bacturria. A la bacturria como solista. Después, una canción... Vamos a cambiar un poco el orden del programa. Y vamos a tocar una alemana, que es una piececita del siglo XV. Y vamos a hacer bacturrias primeras, o sea, vamos a hacer varias voces. Vamos a hacer polifonia y va a ser punteo. Y luego para finalizar, bueno, pues algo un poco más fiestero, que es de la quinta estación. Que se llama el sonoro de la mesa. Esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 Gracias.